Sé que quieres rozar tu piel con mi piel A pesar de todo jamás te olvidé Tú sabes que lo odio Por estar a tu lado Ve y dile a tu novio Que no me has olvidado Tú sabes que lo odio Por estar a tu lado Ve y dile a tu novio Que no me has olvidado No, 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 no me has olvidado No, 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 no soy tu pasado Ni lo seré Prometiste que algún día tú me ibas a olvidar Pero aunque tú lo trates jamás lo vas a lograr Porque sigue siendo mía y él lo tiene que aceptar Por más que tú estés con otros siempre quieres regresar Quieres regresar porque extraña mi piel Extraña mi piel Extraña mi piel Sabes que lo rico hay mejor que él Mejor que él Tú sabes que lo odio Tú sabes que lo odio Por estar a tu lado Que no me has olvidado Que no me has olvidado No, 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 no me has olvidado Claro que no No, 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 no soy tu pasado Todo lo que tú tienes A mí me enamora Él te lleva flores pero en ti nada mejora Tú, tú dices que él lo ama Pero en las noches llora Pidiendo estar conmigo cuando él te deja sola Quieres regresar porque extraña mi piel Extraña mi piel Extraña mi piel Sabes que lo hago rico hay mejor que él Mejor que él Tú sabes que lo odio Por estar a tu lado Baby dile a tu novio Que no me has olvidado Atentamente Dani C. Dile es tu poeta Night Music Hillary De nada sirve que estés con él Cuando sigues pensando en mí Jaja Cuidado Cuidado